hola hola amigos bienvenidos al canal el maestro en este vídeo vamos a tratar el tema los mamelucos los mamelucos fueron esclavos en su mayoría de origen turco procedentes del asia central alrededor de las zonas del mar negro y más al norte también islamizados e instruidos militarmente que en sus inicios sirvieron como soldados a las órdenes de los distintos califas abácidas la práctica del esclavismo comenzó en el irán oriental con la dinastía samánida la cual estaba en constante conflicto fronterizo con los entonces turcos páganos de asia central y empezó a utilizar a sus enemigos turcos como prisioneros ya sea comprados a otros turcos o de diferentes maneras y los comenzó a utilizar en sus fuerzas militares estos primeros mamelucos turcos resultaron ser de vital importancia por sus actitudes militares y llegaron a ocupar importantes puestos políticos de confianza en el régimen samánida en el oriente del irán de aquí saldría la dinastía gas navidad así también sucedió de la misma manera en el califato abácida de bagdad donde en el siglo 9 la guardia califal comenzó a ser nutrida gracias a la lealtad samánida de mamelucos turcos a medida que los califas se debilitaban los esclavos empezaron a ganar poder dando lugar a un caso similar a lo que sucedió en el imperio romano con la guardia pretoriana no obstante en este tema el principal ejemplo de gobierno mameluco se situó en el egipto y es el tema principal de este vídeo en el siglo 13 los mamelucos de egipto que provenían de ucrania y rusia meridional se hicieron con el poder en un principio estos mamelucos eran del pueblo turco kipchak o cubano y más tarde de poblaciones guerreras del caucaso en su mayoría circasiana hay que decir a modo de preámbulo el comercio de los mamelucos del mar negro estaba a cargo de los mercaderes italianos de genoa dado que los mamelucos eran comprados su estado era su superior al de los esclavos comunes a quienes no se les permitía portar armas o realizar ciertas tareas los mamelucos eran entonces considerados verdaderos señores con un estatus social superior al de los ciudadanos normales de egipto una vez en egipto un joven cautivo mameluco pasaba a estar bajo la supervisión de un instructor que sería responsable de su formación militar y bajo su supervisión se le sometía a un adiestramiento especialmente riguroso una vez recibida la instrucción militar pasaban a ser de ser esclavos a hombres libres si bien sujetos por lazos que recuerdan las fórmulas de servilismo del sistema feudal europeo entre los mamelucos estaban los pertenecientes a una élite especial la del cuerpo de mamelucos reales quienes habían sido comprados instruidos y liberados por el propio sultán y tenían una guarnición en la ciudad de kair todo esto daba por consiguiente que se formara una casta de militares de especial envergadura ya que dada su igual procedencia el uso por ellos de la misma lengua distinta de los territorios donde se instalaban su misma condición militar su reconocido prestigio en el arte de la guerra y la historia personal de cada uno similar a la de sus compañeros les hicieron convertirse en un poder en sí mismo que no tardó en formar su propio sultanato su papel fue crucial a la hora de proteger siria egipto y palestina del imperio mongol así como de expulsar a los cristianos en este caso los cruzados en todo este momento histórico mantuvieron la custodia de las ciudades santas de la meca y medina y se instalaron como ya hemos dicho en egipto no persiguieron a las iglesias coptas cristianas ni a las comunidades judías aunque fueron guardianes del islam en el conjunto social el final de la dinastía llegó con la derrota en el 1517 ante selim primero sultán del imperio otomano pero hay que decir que con anterioridad la pérdida del control del tráfico comercial con asia fue un elemento muy importante para su declive político ya que las nuevas rutas comerciales establecidas por portugal a través del cabo de buena esperanza hicieron que todo el tráfico comercial fuera hacia el sur y entonces ellos perdieran preponderancia en el sentido de las rutas comerciales que ellos manejaban así las cosas los mamelucos quedaron relegados al puesto de gobernadores o en segundos niveles de la administración aunque nuevamente irían recuperando poco a poco su importancia hasta que en la práctica controlaban egipto sea los puestos principales de facto ellos todavía seguían teniendo gran importancia y esto fue así justo hasta incluso en el momento en que napoleón bonaparte conquistó egipto en el año 1798 para saber cómo ellos llegaron al poder en egipto profundizando un poco más tenemos que en 1240 el sultán al salir de la dinastía ayubi que era la única dinastía chiita que existió se dispuso a utilizar muchos mamelucos de origen turco provenientes del mar negro y esto lo hizo después que ya había utilizado anteriormente a otro grupo de exiliados del ejército del imperio corazno que también era era de origen mamelucos pero después de este fracaso con este ejército que él decidió realmente reclutar muchos más soldados mamelucos y esto lo hizo porque tenía una gran amenaza ante los cruzados cristianos y también la amenaza de los mongoles que empezaban a expandirse por toda la zona así las cosas de estos esclavos acrecentaron su poder y a los diez años tras rechazar la séptima cruzada que fue encabezada por el rey francés luis 9 después de esta victoria ellos tomaron el poder más específicamente con el asesinato del sultán ayubi durán ya en 1250 llegó al poder la viuda de al salir el anterior sultán llamada zahar al dur con el apoyo de los generales mamelucos poco después es asesinada por dichos jefes militares y el general muy is al din ay back se proclama monarca del nuevo sultanato mameluco de egipto ya entonces en el tercer con el tercer sultán mamelucos saif al din kutuz apoyado por su general el famoso bai bar tendría que enfrentarse a la invasión mongola de siria y palestina y derrotó activo acá el mejor general de irán pulado en la decisiva batalla de ayn halut el 3 de septiembre de 1260 en este caso los mamelucos logran salvar el islam el régimen mameluco alimentaba las intrigas y los complot ya que cada sultán que llegaba al poder lo hacía ayudado por su clan cuando asumían el poder apartaban de todos los cargos importantes a los hombres de confianza de su predecesor los cuales por su parte no pensaban en otra cosa que en vengar un ejemplo de esto tenemos que de los 45 sultanes del período mameluco 22 accedieron al poder por métodos violentos ejemplo de regímenes mamelucos tenemos por ejemplo fuera de egipto tenemos el sultanato de deli fundado en 1210 en el norte de la india por un esclavo de origen surco dando inicio a un régimen de mamelucos denominados los de los reyes esclavos y otro ejemplo que fue mencionado aquí el caso de el imperio corasmia de corasmia abarcando que abarcaba la parte septentrinal del gran irán que es lo que viene dado actualmente el actual ufetistán hasta aquí el tema del vídeo lo invito a suscribirse al canal a darle like a compartir los vídeos esto es un canal de historia universal cultura universal curiosidades de la historia mitología religiones arte los espero en el canal y les deseo lo mejor muchas gracias gracias por ver el vídeo y Gracias por ver el video.